Yo nunca he hecho pan de jamón. Levadura, y esa levadura uno la activa con un poquitico de agua. Colocamos aquí la harina, mezclamos la leche, bastante azúcar, y la sal. Un huevo entero, pero una vez que uno hace esa masa, hay ahí levadura. Por eso uno empieza a lograr que haya burbujas y crece nuestra masa. Así que yo me busqué una muy buena mantequilla para hacer esta receta. Después que esté bien sobada, uno la tiene que dejar en reposo durante 45 minutos. Cuando esto haya duplicado su tamaño, es que está listo para este proceso que fue justamente el estirado del rectángulo. El jamón se agrega arrugadito. Seguimos ahora con el tocineta, que yo pensé que llevaba más, pero él habla solamente de tres tiras en diagonal. Y también le voy a poner uvas pasas, marinas de vino tinto. Se hornea al principio sin almíbar, y a medio horneado se le pone el almíbar de papelón para darle ya el dorado final al pan. Yo los quiero tanto a ustedes. Después de casi un año grabando aquí en el canal de YouTube, que me puse a estudiar.